¿Qué tal amigos de Código 13 Parral? Nuevamente su amigo y servidor Adrián Gómez García Oiga, dándole continuidad a los hechos Ya luego de que terminamos la primera cobertura informativa Logramos investigar un poquito más Y dice, mire, ahí justamente ahí va a alcanzar a apreciar A la persona que en estos momentos Pues pretende arrojarse al vacío Pretende privarse de la existencia Se distorsiona un poquito la imagen Pero es justamente esa persona que camina De un extremo a otro En el puente y prácticamente está en la orilla De la estructura Oiga, sostuvimos una plática con los elementos De seguridad pública municipal A quienes les agradecemos la atención De brindarnos la información Y de cómo se encuentra el panorama De este lamentable suceso Que se está llevando en este preciso momento Y todo ello para darle una información más precisa Y exacta de lo que está aconteciendo Oiga, mire, la persona que usted aprecia A través de esta transmisión totalmente en vivo En Código 13 Parral Pues es un masculino Es un hombre de aproximadamente 30, 35 años de edad Y aparentemente Por las circunstancias en cómo encontraron A la persona Refieren Que se encuentra bajo el influjo De alguna droga Algún enervante Los preventivos Fue seguridad pública Los policías Quienes arribaron Como primeros Respondientes Al llamado Tras el llamado El sistema De emergencia 911 Y cuando justamente Llegaron hasta este punto El sujeto O la persona Se encontraba A la mitad Del puente Vio Vio lo que es Las unidades Preventivas Las torretas Obviamente Lo alarmó Y lo alertó Y posterior a ello Se cargó O se dirigió Hacia donde lo estábamos Captando ahorita En este En este momento Y tras intentar intervenir Pues el sujeto Si amagaba En repetidas ocasiones Con que me voy a arrojar Me voy a arrojar Aléjate Porque me voy a Me voy a aventar Y pues obviamente Los activos Para evitar Que esto culminara De esta forma Decidieron optar Por alejarse un poco Obviamente marcar Y delimitar La zona Como se lo mostramos En la primera Transmisión A través del código 13 Parral Y posterior De ello Posterior a ello Pues ahora sí Que efectuar Los diálogos Y sostener La coordinación Por parte De los bomberos Por parte De los bomberos Por parte De los bomberos Y la Cruz Roja Mexicana Ahorita apreciamos Cómo Cómo se polían El equipo Incluso Mire Al final de cuentas Casi le puedo asegurar Que va a ocurrir Como se lo dije En la primera Transmisión Si van a hacer O marcar Como un cuadro ¿No? Lo van a tratar De plantear Por un lado Y por el otro Nosotros lo vamos a retirar Y vamos a partir Entonces lo que queremos Es que ya no haya gente aquí Para que él no vea Y pueda bajar Ah perfecto No entonces para alejarnos Oficial Sale gracias Oiga pues bueno Ya lo escuchó usted Si va a ser Si va a ser De esta forma Por eso Por eso le hacía mucho énfasis No nos acercamos Hasta el sector Por el hecho De no No motivarlo Orillarlo A que cometa O que tome La fatal Decisión Se van a retirar Absolutamente Todos los Todos los activos Bomberos Bomberos Ya se retira Paramédicos De la Cruz Roja También Las unidades Se van a retirar Del punto Y el actuar De las mismas corporaciones Va a ser Como le mencionaba Una unidad Justamente cuando Terminamos la transmisión Una unidad De seguridad pública Se retiró Del punto Con paramédicos De la Cruz Roja Mexicana Se trasladaron Hasta el otro Sector del puente Estas unidades Se van a retirar Y ahorita Justamente comenzaron El ascenso Rescatistas De la Cruz Roja Mexicana Mira Deja ver Si lo alcanzamos A apreciar Aquí se encuentra Uno de los rescatistas Y los demás rescatistas Van a empezar El caminar Hacia el puente Para ver Si lo Mira Ahí está el joven Otra vez Aquí lo voy a alcanzar Para ver Si lo logran Ahora sí que Detener En su posible intento De deprivarse De la existencia Se me hace Que si nos vamos A tener Que ver Obligados Ahorita A terminar La transmisión Para Para acatar La La Las órdenes De los rescatistas Por el hecho De que no quieren ver A ninguna persona En este punto Y ahora sí que no haya Tanto Movimiento Y tenga La posibilidad Los activos De 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 rescatarlo Ahora sí que esto es de rescatarlo Y es cuestión de Tiene que ser una acción Muy muy rápida Muy muy inmediata Aquí el único problema Y espero Y no represente Tanta dificultad Es La distancia Que existe De extremo A extremo Van a tener Que también subir Por este pilar Bueno A ver si alcanzamos A captar Cómo Cómo efectúan Las acciones Los rescatistas Y ojalá 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 Logren Rescatarlo Oiga Para quien se viene uniendo A la transmisión Totalmente en vivo A través de código 13 Parral Es la segunda Es el segundo video En cobertura Que efectuamos Desde el lugar De los hechos Nos encontramos En el puente De los carrizos Tras la primera Transmisión Y concluirla Platicamos Ahora si que Con los elementos De seguridad pública Municipal También para médicos Y rescatistas De la Cruz Roja Mexicana Y también del departamento De bomberos En este caso Fue seguridad pública Los elementos De la corporación Quienes Nos mencionaron Y nos manifestaron Que ellos fueron Las primeras Personas que arribaron Hasta el lugar El sujeto Que usted está apreciando Ahorita En este preciso momento Se encontraba Justamente A esa altura En la que usted Lo está observando Al ver El arribo De las unidades Con los códigos Pues el sujeto Salió corriendo Hacia el Hacia el lado izquierdo Y obviamente Empezó a amagar Y a gritarle A los A los elementos De seguridad pública Que no se acercaran Que se alejaran Si no Si iba a arrojar Del puente Los preventivos Optaron por tomar Esta Optaron Por tomar Esta decisión Alejarse Conforme Al reporte Empezaron a llegar Las demás Corporaciones Y organizaciones Bomberos Para médicos De la Cruz Roja Mexicana Elementos De protección Civil Y uniéndose A todo el operativo Que formaron En este punto Se nos hacía Mención También Que el sujeto Justamente Que en este Preciso momento Que usted aprecia En el puente Tiene una edad Aproximadamente De entre 30 a 35 años Y pues Desafortunadamente Se encuentra Ahora sí Que por lo que Alcanzaron A observar Los elementos De seguridad Pública Bajo El influjo De alguna Sustancia O algún Enervante Y puede ser Este el motivo Por el cual Pues esté Llevándolo O esté Realizando Esta Esta desafortunada Acción Y es que Como usted Está apreciando Mire Al principio Esta transmisión Se encontraba En el extremo Izquierdo Del puente Ya volvió Ya volvió A cargarse Hasta el centro Se retiraron Las unidades Por lo mismo Para poder Intervenir Los distintos Rescatistas De diferentes Puntos Y pues Ahora sí Que Que rescatarlo Las unidades Siguen pasando Eso sí Van a tener Recorridos Constantes Pero Aquí El actuar Es el hecho De que No quieren Que se vea Ninguna persona En los alrededores Al menos Pues aquí Estamos viendo Algunos curiosos Incluso Cuestionaban Interrogaban Si pudiera Tratarse De alguna persona Del barrio Mencionaban Que no Que no es así Que no No lo conocen Menos quienes Ya estuvieron Viendo El video Y quienes Se acercaron Hasta este punto Y le hacía mención Se retiraron Todos los Todos los Activos De las distintas Corporaciones Y únicamente Van a estar Al pendiente Ahorita De lo que Ahora sí De lo que Trascienda Justamente A mis espaldas Se encuentran Todos los paramédicos De la Cruz Roja Mexicana Las dos unidades La unidad de bomberos Se retiró Y pues ahora sí Que los Los espectadores Todos los vecinos Arribaron A A ver este Desafortunado Hecho El cual Pues ahora sí Que todos Queremos que Que culmine De la mejor Manera Que sea rescatado Ya le hacía Mención También Y luego Por qué Ocurren Los choques Y luego Justamente Por qué Ocurren Los choques Rebasando Exceso Velocidad Sobre una zona Donde no está Permitida Pero bueno En fin Ahorita lo importante Es que los elementos Logren rescatar A este joven De entre 30 A 35 años Que pretende Desafortunadamente Privarse De la existencia Lanzándose Del puente De los Carrizos Ya no alcanzamos A apreciar Hacia dónde se dirigieron Los rescatistas Ahí está un grupo Arriba Y es que ellos Van a estar al pendiente De cualquier Hecho Que ocurra Justamente en este punto Para en caso De que sea Pues ahora sí La decisión Que llegue a tomar Que espero Y no sea El aventarse El privarse De la existencia Intervenir De manera inmediata Básicamente La distancia Es un par De De metros En el pilar En este pilar Donde justamente Se encuentra El joven Abajo Se encuentran Otros elementos También Apreciaba usted Al principio Que se encontraban Los bomberos En esta zona Y si era Al final de cuentas Como le mencionaba Nada más que En la primera Transmisión Este arbolito No nos dejaba Apreciarlo Ya cuando platicamos Con los activos Que nos Cargamos un poquito A la izquierda Nos orillamos Fue donde logramos Observarlo Y pues ahora Si que Todo pende Pues si Ahora si que Todo pende De un hilo Ya Va a ser Cuestión Del tiempo Y del actuar De los mismos Rescatistas En este Preciso Momento Una unidad Varias unidades Varios elementos Varios rescatistas Se encuentran Desplegados Por toda la zona Tanto En ambos Extremos Del puente Otros más En la parte de abajo Para médicos A mis espaldas Por en caso De que requieran Una intervención Inmediata Y es que si Está complicado La verdad La verdad es que Si está un poquito Difícil Por las distancias Era lo que le mencionaba Ahorita Al inicio de la transmisión El trayecto Si es bastante Largo Entre un punto Y el otro punto Y ahora si que No hay nada Que los pueda Ocultar A los activos Para aproximarse Al sujeto Al joven Y evitar Que se arroje Incluso en esto Justamente ahorita Está gritando No Ni de chiste Lo van a ver Muy desafortunado En verdad Estas imágenes Y muy desafortunado Que esté pasando Esto En nuestra ciudad Oiga Nuevamente Hasta aquí Vamos a dejar La transmisión Vamos a seguir aquí No nos vamos a mover Al menos Vamos a seguir Interrogando A los A los rescatistas Posiblemente A ver si alguien Lo conoce Que sería Créanme que Casi Sería lo más Lo más Viable El hecho De que un familiar Algún amigo Algún ser querido Hablara con él Intentara Hacerlo Entrar En razón Y pues ahora Si que Retirarlo Del puente Porque de otra Manera Si vea A los A los activos A los rescatistas La veo La veo muy complicada Por lo mismo Que él En repetidas Ocasiones Les gritó Y amagó Que si se acercaban Se iba a arrojar Entonces Ahora si que será Cuestión de Que las autoridades Busquen a un familiar Un ser querido Y pues intente Convencerlo Se aproxime Y sea él El que lo rescate O al menos Logre Detenerlo Y ya los Activos Intervengan En cuestión De segundos Oiga vamos a seguir Aquí en el lugar De los hechos Si va a ser necesario Si es necesario Vamos a hacer otra Transmisión En cuanto Culmine Este desafortunado Evento Y en verdad Dios quiera Dios quiera Y no sea No sea que concluya En una En una tragedia Saludos Y bendiciones Para todos ustedes No olvides Seguirnos En Facebook Da like A Código 13 Parral Y activa Las notificaciones Transmitimos En vivo Desde el lugar De los hechos Código 13 Código 13 Noticias de impacto www.código13parral.com